Buenas noches Vamos a dar inicio al live de hoy Este Hoy ya tenemos cambios importantes en nuestra masa madre Ya tenemos cuatro personas conectadas Vamos a esperar un poquito más para que se conecten más personas Este De hecho hasta me da miedo abrir mi masa madre Porque No sé si se va a explotar Aquí incluso Está bien cerrada Está con ¿Cómo se llama? Con rosca y todo Y se quiso salir De hecho se salió un poco Aquí la pueden ver Cerrada y todo Se salió un poco La raya de ayer Se borró Hasta aquí Subió todo esto Ya me tiene un olor a queso Un olor láctico Como a yogurt Como a leche agria Como a queso viejo Se le dice la Lauri La Toch Que las de ellas se debramó Bueno Eso significa que ya estamos Creando vida ¿Verdad? Capturamos Capturamos elevaduras del ambiente Bacterias Que Que generaron Dióxido de carbono Algunas personas dicen que se subió y bajó Si Es normal también Porque se acabó la comida Cuando me refiero a comida Es A los almidones Que se convierten en azúcares La aleadura ha consumido todo eso Creció Y Ya no tiene alimento Entonces se bajó Pues que Que necesita Que le demos de comer Hernández Rodríguez A mi A mi lo que hació Otra vez Se me hizo lo mismo ayer Que para ese aceite Tranquilo O tranquila No se Este Seguimos el proceso No se preocupen Algunas personas Tenemos una carga bacteriana mayor En nuestras casas O en nuestro sitio Donde vivimos Y otras menos También Puede que Su La cantidad de doble Sea menor Entonces Vaya más lento La mayoría dice Que Llenó el envase La mía Casi no creció nada No se preocupen No se preocupen Dice que La mía tiene muchas burbujas Por ejemplo Que no crece La mía creció Que es el doble No se preocupen Y no tengan O sea Estamos en tercer día Son siete Voy a subir mi micrófono Un poquito más Este Son siete días Que vamos a estar en esto Así que no se preocupen Ahora ya se escucha mejor ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Me confirman Nada más Para saber Que está Está bien Bien Ahí me dice nada Todavía Alguien que me diga Si se escucha Dice Dice Lucy Hernández Hola Me creció bien Durante Si se bajó Normalmente Esta bien No pasa nada Que se la bajó Si se hizo una agüita No pasa nada Eso es normal 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 De hecho La mía está a punto De bajarse Y un saludo Para Aby Arevalo Panarea Sultipanes De Guatemala También tiene un aceite También ya Ya se está bajando Vean el aceite No sé si se logra Aquí Aquí Tiene un aceitito Ahí En el centro Y ya se va a empezar A bajar Porque ya no tiene Ya no tiene Como se llama Alimento Buenas noches De Guatemala Mari Morales Ok Gabriela Desde Liberia Cristi Ahora si ya Excelente Perfecto ¿Qué pasa? Lo que yo quiero Yo es que entiendan Lo que está sucediendo Ahí Ya capturamos Levaduras del ambiente Bacterias Y Se están creando Acidos Acidos lácticos En este momento Huele a leche Huele a como les digo A un queso viejo Dice Ok Eh Abraham Azofei Para poder ver Todos los videos En mi página El olor A veces No es muy agradable Mientras No tenga Mo Todo está bien Si tiene mo Mejor la botamos Y empezamos de nuevo Ok Entonces Eh ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a abrirla Esperando que no Hacer ningún Reguero Vamos a ver Si se escucha ¿Escucharon? Huele a la leche Huele a leche mala Muy fuerte A leche mala Es normal Son ácidos lácticos Todavía no tenemos Nuestra masa madre madura Tiene que oler Tiene que oler A cerveza Cuando la teñamos Tiene que oler A cerveza Ok ¿Qué voy a hacer? Voy a desechar Esta es la mitad Más o menos Me quedo Con la mitad Limpio un poco El reguero Ahora Voy a explicar un poco Lo de las temperaturas El pan casero Ya lo hicimos A ver Me pregunta Carol y Álvarez ¿Cuándo hacemos pan casero? Ya lo hicimos Bien Hablamos un poquito Sobre lo que está pasando O con el tema De las temperaturas Tenemos tres factores Masa Agua Y harina Entonces Este Yo tengo Mi temperatura ideal Mi temperatura deseada Es de 28 grados Entonces Multiplico 28 Por 3 Que serían 60 Serían 84 Y yo voy a sumar La temperatura De la harina Y la temperatura De la masa Y lo que me hace falta Para 84 Es La temperatura Que necesito Del agua Ahora si está claro Porque eso Dividido entre 3 Me va a dar 28 Está claro Vamos de nuevo Tengo tres factores La masa El agua Y la harina Este Dice un muchacho Acá John M. Chávez Que en Argentina Le llaman Masa podrida Y yo lo alimento Con cascaras De manzana roja Si la alimentas Con cascaras De manzana roja Lo que estás poniendo Es fructosa Entonces Es como poner miel Miriam y Elizabeth Dice la mía Estaba muy arriba Pero ahorita se bajó No pasa nada Todos los videos Pasados Están en mi página Todos Ahí lo pueden ver Ok Entonces Vamos a tomar Temperatura De masa Está bien fuerte El olor a queso Son todas las bacterias Lácticas Está en 26 grados La masa Hoy está haciendo calor También Vamos a ver La harina Debe estar como En 22 Uy Voy a ver si lo hago Tenemos la harina En Va bajando Va bajando Va bajando Está en 25 25 Y 26 Son 51 Cuanto me falta Para 84 Me faltan 33 grados O sea El agua Debe estar a 33 grados Vamos a ver Si el agua Como está Uy Está muy caliente Vamos a ponerle agua fría Acupo el agua 33 grados Está muy caliente Todavía Eso es el 34 grados Lo vamos Lo vamos a Lo vamos a Confirir un poquitito Vamos a irse a un Mundo Mundo Quefra Tienes que seguir el proceso Cada 24 horas Para que sea una masa Madre estable Todavía Todavía no estoy haciendo nada Nada más Estaba tomando temperaturas Mayra Blanco Dice que se puede bajar la cámara Tengo un problema El tripo de que tengo ahorita Este Es fijo No lo puedo bajar Pero no he hecho nada Nada más era Regulando las temperaturas Eliminé La mitad De la masa madre Estaba regulando la temperatura Del agua Y aquí tengo Mi harina No No es necesario Botar masa madre Si el recipiente es grande Pero vamos a tener Demasiado Ok Un par de cucharadas De harina otra vez Uno Y dos Tengo una consulta La harina o la masa Solo la mide Es con el termómetro O se calienta No tengo termómetro Solo confitero Y no me agarró No pasa nada Ponle el agua Como les explicaba El agua Como si fuera la leche De un bebé Si todavía tienes espacio Tienes que desechar No No tienes que desechar Ok Agua Hasta crear La textura de papilla Si me paso de agua Más harina Si me paso de harina Más agua Y listo Solo que yo le voy a quitar Un par de cucharadas Porque si no Puede que me explote Mañana Tres cucharadas Le quite Lucy Ay se me fue Muy rápido Como la mía se derramó Y quedó por debajo Del nivel de ayer Debo Si Yo le saco Es porque no No tengo espacio Porque si no Me puede explotar Entonces Vamos a ver Bien mezclado Un poquito de aire Para incorporar más Bacterias Y al darle oxígeno Ok Listo Tenemos La masa madre Lo voy a limpiar Y le vamos a poner Una marca Nuestro tercer refresco Queda más o menos En un tercio Del Botecito Salomé Muñoz Castro Dice Puedo La consistencia De la tuya No entiendo Ahora vamos a FIFA Hay un recipiente ideal Que sea de vidrio Ok Lo único que hice yo fue Lucy Hernández Que es harina tres ceros Harina tres ceros Es Bueno Los ceros Son una nomenclatura Suramericana E italiana En Costa Rica No se miden las harinas así Este En Costa Rica Las harinas Se clasifican Por su cantidad Proteína Fuertes Semifuertes Y Y débiles Henry Se me fue La mía No ha crecido nada Tengo que volver a hacerla Lorena No El procedimiento Es el mismo No ha cambiado nada Ok Angie Fernández Todo el proceso Usted lo va a mantener En este tarrito El tarrito será la cantidad De masa madre final Si Va a ser mi masa madre final Pero Ya después de ahí La paso a un tarro De acuerdo a la cantidad De panca yo voy a hacer No es más exacto Hacer todo por peso Lo puedes hacer por peso Si Pero hay mucha gente Que no tiene romana Entonces Este Ya con el tiempo Usted va sabiendo Que La textura Que requiere Es una hidratación Al 100% Si pones 100 gramos de harina Son 100 gramos de agua No va a afectar mucho Si pones un poquito Más de agua Un poquito más de harina No afecta mucho ¿Por qué vidrio? Porque el vidrio Es más aséptico Un envase plástico Puede tener Alguna Algún rayón Y ahí se guardan Bacterias No muy buenas ¿Verdad? El envase de vidrio Lo podemos lavar Con agua caliente Y sabemos que Está completamente Casi que estéril ¿Ok? No queremos Otras bacterias No deseadas Queremos Las bacterias Lácticas Y las leedoras De ambiente ¿Por qué no? La gente dice ¿Por qué no se pudre eso? ¿Por qué no echa moho? Bueno Algunas personas Les echa moho Porque tal vez No tienen las condiciones Ideales Y hay que volverlo a hacer Pero principalmente Esto es por la acidez La acidez Hace que No sea un ambiente Apto para los mohos Dañinos Para la salud Douglas La temperatura Con la que inició La primera vez La vas a mar Es la misma Sí Es la misma 28 grados centígrados Es la misma Estoy agregando Dos cucharadas de harina Y Su misma cantidad De agua En peso No en cucharada Sino en peso La misma cantidad En agua Porque se fue que deseché Eso fue todo Jordani Lewis Muy bien Que dicha Hace bastante Ya que Que vimos esta clase De masa madre Ya tiene tres años Esta suya Esta suya Excelente Muy bien No se si tienen Alguna pregunta Mas Este Alguna Consulta Sino para ir Terminando El live Y este Se puede cambiar De recipiente Si Si Claro Si se puede cambiar Si se puede cambiar Sin problema Este Que mas Que mas Que mas Tenemos 85 personas conectadas Que mas La mia huele a acetona No hay problema Es normal Jonathan Begnosi Es normal Dentro de un par de dias Vamos a tener olor a cerveza A fermento A alcohol Si Es mejor Dice Audi La touch Lauri La touch Antes de desechar Es mejor Es mejor Es mejor El mio huele a amoníaco Ok Mientras no huele a podrido Todo esta bien Todos los dias Tiene que crecer Al mismo nivel No necesariamente Cuando uno va a desechar Se hace despues De haber refrescado Antes o despues Yo lo hice las dos veces Antes quite un poco Y despues quite otro poco Porque vi que Era muy probable Que mañana Podria tener un accidente Hay videos Donde los frascos Estallan Y todo Entonces hay que tener cuidado No Henry Castro El olor a cerveza El olor a cerveza Va a ser el indicativo Para poder utilizar La masa madre No El indicativo Para poder utilizar La masa madre Va a ser El tiempo En que esta suba Douglas Contreras Por ejemplo Si desea hacer 25 libras de harina La masa madre Que utilizo Es proporcional O cual la recomienda Muy bien Esto es Bueno Normalmente Va a depender De las horas Que usted necesite El pan Y segundo Hay que ver Si su masa madre Esta saludable Por ejemplo Nosotros Para una fermentación De 24 horas Con frío controlado Usamos El 10% Nada más Muy poquito Bastante poco Existen técnicas Como la de Respectus panis Que se utiliza El 1% Para 24 horas De fermento A temperatura ambiente 1% Nada más Pero eso va a depender De la técnica Que utilices Si es frío controlado Si es temperatura ambiente Que tan potente Esta tu masa madre Todo eso Tiene mucho que ver Un saludo Para Juan Carlos Se nos está viendo Vivo en Santa Cruz En Guanacaste Como hago Para mantener La temperatura No pasa nada Temperatura ambiente Todo lo que se ve Del frasco Lo tiró Jacobo González Si le eché un vaso Con agua Ahorita lo boto En la pila Si, si Ni está bien así Dice que lo hizo Un vaso Grande Está bien No pasa nada Este Más preguntas Con mucho gusto Las puedo contestar Ya tenemos Bastante fuerte A mi me Bastante fuerte A queso Me está oliendo la mía Mucho A queso No sé si Tienen más preguntas O damos por terminado De live Jessica Ler Entonces es normal Que se haya regado Y no crezca más Esos son el tipo De preguntas Que debemos de analizar Si yo les explico a ustedes Que aquí hay levaduras Que consumen azúcares Y al consumir la totalidad De los azúcares Ya no tienen más Que este Consumir Se va a caer La masa Entonces es normal Porque se quedó sin comida Lo que necesitas Es comida Dice mundo Quefra Solo una vez al día Se abre O se puede abrir Para sacar el aire Puedes abrir No pasa nada Angélica Arroyo Después de hacer La masa madre No lo pude leer No puedo leer Se me va muy rápido Hernández Rodríguez ¿Se puede hacer En un vaso de vidrio? Si Se puede tapar Con plástico de cocina Si también Hay gente también Que le pone un pedazo De tela Para que quede Como que respire La masa De tapa Le ponen un pedazo De tela Como una liga También puede funcionar Ok Listo Las otras preguntas Pasaron demasiado rápido No puede contestar Si quieren hacer de nuevo Las puedo Las puedo esperar Un par de minutos más Que bueno Que están entendiendo Esa es la La idea De esto no valdría la pena Me pone Laura Y la touch Que gracias por explicar Tan claro Que después de hacer La masa madre Va a hacer algún pan Si Pero hasta después Es mejor plástico O tela Plástico Puede ser Nos voy a enseñar Si Si voy a enseñar A hacer pan Con masa madre Si Si voy a hacer pan Con masa madre Pero la otra semana Tenemos Una 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 sorpresa Por ahí Técnicas de almohada Para pan baguette Si claro Sin problema Pero eso ya lo vamos a ver En el taller Podemos hacer muchos panes Con masa madre Es que hay muchas cosas Que hacer Me han pedido tantas cosas Tengo que hacer Hojaldre Tengo que hacer Vamos a hacer Un poco de pastelería También Vamos a hacer Este Que otra opción Para hacer Pregunta tenemos Porque aquí Se han pasado rápido No entiendo Bien La otra semana Eh bueno Estas semanas que vienen Este mes Ya tenemos un calendario Después se los paso Donde vamos a hacer Pastelería Vamos a hacer Este panes Vamos a hacer hojaldre Este Yo tengo Hondo ¿Se sirve? Si, si sirve Aquí se consigue La malta No, no se consigue Malta enzimática Se consigue extracto De malta Que no es lo mismo Catalina Gracias Fabiana Está genial Excelente Aria Cuando usamos masa madre No se usa levadura Si se puede usar levadura También Se puede usar una técnica mixta Harold López Campos Ok Que nos está viendo Un saludo para Harold Ok Este No se Tienen alguna otra pregunta La otra semana Tenemos Unas Este Sorpresas Este Este Después de listo El proceso De la masa madre Se guarda en frío Si Y no Eso lo vamos a ver después Lucy Hernández Nueva taller en línea Ya que yo largo Puedo dar cursos virtuales Si, si De hecho estos cursos Vamos a hacerlos Así en live Para que puedan preguntar Para que puedan preguntar Es que Yo podría hacer videos Pero después Creo que todos Duran mucho De subirse Ocupo un internet De muchísimo Más alta velocidad Y segundo Este No No esta Interacción Donde yo puedo contestar Hay más probabilidad De error Que alguien Salga diciendo Una mala palabra O algo Ahorita en mi casa No porque vivo solo Pero en la panadería O que a alguien Se le caiga algo Algo Pues no se ¿Verdad? Este Entonces me gusta más Esta Esta interacción ¿Verdad? Donde podemos Podemos De una vez Este Este Como se llama Hablar entre nosotros Después de los 7 días Ya la masa madre Está lista ¿Cómo se guarda? Para una masa madre Estable Ocupamos unos 15 días ¿Ok? De estar con este proceso Ya el séptimo día Vamos a A tener ya Algo más estable Y les voy a explicar Muchas técnicas Sinía Vargas Usted da clases De poner en San José En el CEDCAP De Zapote Damos clases Yo soy profesor Del CTS También De Culinary Training School Y Este También doy clases En Cartago Un saludo Un saludo Marco Sí Mejor en vivo Creo que es más Más cercano Como dices ¿Verdad? Y ahora que uno está un poquito Alejado de las personas Es bonito Poder interactuar Y poder Hablar Y poder Intercambiar opiniones Criterios Este No sé Cero preguntas Listo Damos por terminado El live de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Estos días De verdad que agradezco mucho Si cada uno de ustedes Saque el tiempo Fabián ¿Cuánto sería el tiempo Para empezar la masa madre Y utilizarla Cuando uno tiene Una pequeña venta de pan? ¿Cuánto sería el tiempo Para empezarla Lo antes posible? Vas a durar Como unos 15 días Para tener una Una masa madre estable Les digo algo importante La masa madre Tal vez Para cuando estamos empezando Cuesta un poquito Mantenerla Pero También existen Otras cosas Como son los prefermentos Que nos dan También beneficios similares Donde nos dan Donde podemos tener Un prefermento siempre Por lo menos Con un día de antelación Y es donde también Es que hay mucho Por enseñar Aquí podemos pasar Todo el año Este y el próximo Y dos más Este Hablando de esto De cosas que podemos hacer Se puede usar Masa madre Para el dulce de bollería Si claro Gracias Lucy Este Como les digo Muchas gracias a ustedes Por sacar el tiempo Para mi Incluso le hablaba Con una muchacha Ahí Una amiga Y le decía Que para mi Es hasta emocionante Vengo cansado El trabajo Y todo Pero me apuro Un montón Para llegar A las 7 A la casa Para Como se llama Hoy no me cambié Este Gracias Y Nos vemos mañana Este Si tienen Dudas Apúntenlas Vean Pueden ponerlas ahí Yo las leo Y si me acuerdo Las contesto Pero por aquí Porque Escribir De inmediato Yo también trabajo Tengo una panadería Y tengo que estar Haciendo pan Hoy Hoy fue bastante Ludo el trabajo Con todas las disposiciones De la ley Que hay que entenderlas A ver como vamos a trabajar Estos días Que ni sabemos Ni está claro Preocupaciones Viendo como se mantiene El negocio a flote ¿Verdad? Estos días están complicados Este Dice Yo digo Me voy A mi curso No entiendo Bueno Muchísimas gracias Y nos vemos Mañana A las 7 de la noche Antito 5 para las 7 Ojalá Y estén conectados Por ahí Este Y la otra semana Vienen unas sorpresas Muy interesantes Así que No se pierdan Y por favor Entre más gente Vea esto Va a ser mejor Porque estamos compartiendo Algo muy noble Que es el pan Y Yo siempre he dicho algo Un panadero Nunca pasa hambre Así que Este Es un Un regalo de Dios Para que Para que Se lo digan A muchas personas Así que Un saludo para todos Y hasta luego Un saludo para todos Un saludo para todos Un saludo para todos